Amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro con una gran persona. Muchos han de pensar que estoy platicando con Ricardo Arajona, pero no, no es así. Es Sebastián Alarcón, el doble oficial de Ricardo Arajona aquí en México y en otros países que está participando en un show de Televisa. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, Carlos, gracias por la invitación. De verdad es un gusto que hayas acordado la invitación con el maestro Ricardo Arajona. Gracias, gracias. Pues platícanos lo que estás haciendo ahorita. Eres oficialmente el doble, ¿verdad? Así es, nosotros ya llevamos 24, 24 años ya de carrera en distintos países. Hemos tenido la posibilidad de conocer a Ricardo en varias oportunidades y es un trabajo que se ha costado, ha mutado. De verdad que las primeras presentaciones pensarías que soy chuponcito, pero no. He evolucionado. Es difícil hacer al maestro Ricardo Arajona. Digo, el maestro es muy romántico, tanto en sus presentaciones y en su vida propia, es romántico. ¿A Sebastián Alarcón se le hace difícil? Sí, sí, se hace difícil porque también, bueno, sobre todo en los últimos años ha tenido bastantes cambios de look. Sí. Su carrera en sí ha tenido hartos vuelcos, se independizó. Y nada, toda la parafrenalia que él hace tenemos que nosotros hacerlas, por lo menos los que nos dedicamos al 100% a imitar a Ricardo, pues tenemos que casi subirnos al vagón de él, ¿no? Y vivir todo eso. Estuve, el año pasado estuve, por ejemplo, lo corto porque se cortó el pelo. Ahora lo tengo largo y ahora se lo volvió a cortar, entonces uno ya se vuelve loco. Perfecto. Por ejemplo, ¿cómo fue que iniciaste con esta imitación a hacer el doble? ¿Te dijeron tus amigos, familiares? Fue una amiga, una amiga que entró a los programas de imitaciones, te estoy hablando de, por los dos mil, por ahí, y ella imitó a un artista que se llama Alicia Keys, bastante difícil, y le fue bastante bien. Y yo era animador de karaoke, de eventos, y en una de las tantas veces, fue a mi karaoke, y me escuchó cantar, y nos hicimos amigos, me dijo, tienes que ir a la segunda temporada, y ahí empezamos de programa en programa. Este ya es como mi séptimo programa, y nada, no fue bien, yo me dedicaba a otra cosa, y llegó un punto en el que tú tenías que decidir entre tener una vida normal, como la gente, tranquila, o jugártela por esta incertidumbre que dan los eventos, que a veces se tiene, y a veces no, ya sabes, la vida artista es un poco... Pesada. Inestable, sí, incierta, pero gracias a Dios, yo no tengo que dejarme, creo que tomé la decisión correcta, me la jugué, y acá estamos en México. ¿De dónde eres originario tú? De Chile. De Chile. ¿Y cómo fue que llegaste a México? ¿Veniste para el programa de retador, o ya estabas aquí desde hace tiempo? Yo estaba acá, estaba acá hace un año, por mi enamorada, ella me trajo de la oreja, yo estaba. Jugador, haciendo televisión, y me tocó entrevistarla, ella es actriz, y la entrevisté, y bueno, ya ahí se dio el amor, y me quiso ir a México, porque México es la plataforma para la cima, por decirlo de alguna manera, para los artistas latinos. ¿Te podrías decir que es como el Hollywood para los latinos? Sí, totalmente, sobre todo para los músicos, para los músicos cantantes, cuando tú triunfas en México, ya se te ven con otro ojo, ya te reciben de otra manera en todo el continente sudamericano, y eso inspira bastante respeto. Y lo dije yo en el programa, en una entrevista, aquí en México, hasta el taquero de la esquina, es un tremendo artista. O sea, todos cantan, nacen con música, nacen siendo artistas, todo es una parafrenalia tremenda, entonces, es un desafío estar acá, y bueno, creo que vamos bien encaminados, ya en dos años logramos meternos en televisión. ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente aquí en México hacia tu personaje que es Ricardo? Bastante buena, bastante buena. Ricardo es como un placer culpable, es de toda esa gente que dice que no, que eso no es música, sin embargo, son los mismos que luego están ahí en mi concierto, cantando canciones que ni siquiera sabían que era de Ricardo Arjona, o no sabían que conocían tantas canciones. Y es esa relación de amor y odio que tiene el mismo Ricardo, también le recibo yo, o sea, mucha gente te dice cosas, y otras te aman así, locamente. Perfecto. Oye, ahorita estás en El Retador, ¿cómo fue que llegaste a este Realistic Show? Pues mira, yo estuve en la primera temporada, me llamaron para hacer casting, hice los casting, les gustó, pero me habían pedido que yo hiciera multivoces, algo que se estila mucho aquí en México, pero yo, o sea, sí hacía varias voces, pero no quise desperticar un poco a mi artista, o sea, mi producto es Ricardo Arjona. Ajá. Entonces, a pesar de que ahora no hice a Ricardo Arjona, lo hice con la forma de Ricardo Arjona, o sea, la gente se queda con eso. Salí el domingo y ya algunas personas me dicen, tú eres de la Arjona que salió en El Retador, pero ya empiezan diciendo que eres de la Arjona. Si hacía multivoces no se daba mucho eso porque no quería desperfilar a mi personaje. Y nada, pues desistimos y esta temporada ya me volvieron a llamar para decirme, mira, vamos, podemos hacer esto, no podemos cantar canciones de Ricardo por un tema legal, que lo lamento mucho porque yo siento que si hubiese cantado una canción de Ricardo Arjona podría haber destronado a la campeona. Pero no se dio y de todas maneras, súper orgulloso de lo que hicimos, meter a un personaje que no debería haber estado, pues habla muy bien del trabajo que estamos haciendo. ¿Nada mal lo imitas o también cantas como él? Porque ya ves que hay muchos imitadores que solamente es el físico, pero utilizan pistas. ¿Tú, aparte del físico, cantas igual que él? Sí, totalmente, totalmente. Y ese es un fenómeno que me llamó mucho la atención cuando llegué acá a México porque no lo había visto, la verdad que no lo había visto en otros países. Entonces, porque el tema de la imitación ya viene bastante fuerte en Sudamérica. Y llego acá y me preguntan, oye, ¿tú haces a Ricardo Arjona así y cantas? Y yo me digo, claro. Y claro, encontré muchos compañeros que hacen imitación, que también funcionan perfectamente, que lo hacen espectacularmente. Yo personalmente no lo puedo hacer porque, por ejemplo, yo hago el lip-sync, que es cuando uno mueve la boca, me da golpes de sal. Ah, ok. Pero yo creo que son áreas distintas. Está la parodia, está la imitación, está el doble. Y no son, bueno, yo hago las dos, el canto y la imitación. Mucha gente se sorprende porque a veces recién cuando voy a la mitad de una canción le cambio la letra o me quedo callado y dice, wow, está cantando él. Entonces, eso igual es súper bonito que la gente se quede así como, no, señor. Para toda la gente que nos está viendo, ¿podrías cantar un pedacito de alguna canción? No sé. Dime tú cuál canción. ¿Jesús es verbo, no es contigo? Ayer, Jesús afinó mi guitarra. Fíjate que esa canción de las pocas que no canto es muy larga. Sí, bastante. Hola, señora de las cuatro décadas. Es así, pues. Esta señora me hace levantarme todas las mañanas para ir a salir a trabajar, con la esperanza absurda de poder decirle cosas como. Señora de las cuatro décadas. Y pisados de fuego al andar. Su figura ya no es la de los quince. Pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Muy bien. Por ahí nos vamos. No, felicidades, felicidades, sí. Se ve que hay talento. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos aquí en México? Próximas presentaciones o algo. Pues tenemos varios, gracias a Dios, hemos logrado entrar a ciertas cadenas, consorcios empresariales en donde nos toca cantar. Por ejemplo, los casinos. Estamos en algunos casinos que tienen cadena. Pues la próxima semana vamos a estar, bueno, en la próxima semana vamos a estar en Iztapalapa, en Hidalgo, en Mérida. Vamos a estar aquí en la zona rosa. También vamos a estar en Veracruz. Estamos cerrando para Monterrey. Ok. Y así tenemos ocupado, gracias a Dios, hasta el 15 de octubre. Ajá. Y esperamos que se siga llenando. La verdad es que en la pantalla sí ha servido bastante. Y nada, o sea, es eso. Hagas lo que hagas, siempre la pantalla te da un estatus como mucho más importante, sobre todo en el mercado. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Oye, yo tengo una pregunta. Ricardo Arajona sabe que, me imagino, sabe que hay un doble. Pero tú oficialmente eres el doble o hay otras personas que también lo invitan. Yo te voy a ser bien honesto. Bueno, sinceramente Ricardo sí sabe que nosotros estimos. De hecho, yo lo conozco ya en parte de ocasiones. A él no le gustan los dobles. No es un fan de los dobles. Él siempre, bueno, él es un creativo de tomo y lomo. Entonces él produce sus cosas y como que siempre te tira como para que uno tome su propio camino. No es fan de los dobles. El oficial no existe. Yo creo que ni un artista tiene un doble oficial. O sea, no. Ahora sí ya es decisión de la gente, ¿no? Decisión de la gente. Lo que sí te puedo decir que soy de los más conocidos. Hay algún otro, sí. Aquí en México hay muy poco arjón. Yo todavía no conozco ninguno. Imagínate. Pero por ejemplo, sí, en Chile sé que hay cinco imitadores. En Argentina hay como siete. Entonces siempre hay como una cosa. Mucho se pone el oficial. Yo no lo ocupo mucho porque no me siento en el doble oficial. Simplemente siento que cada uno hay espacio. Primero hay espacio para todo. Yo comparto las pistas con otros imitadores, imagínate. Ya no los veo como contrincantes, como adversarios. Porque eso te lo da de los años de experiencia. Sí. Nunca. Debo ser de los más antiguos. ¿Nunca te has metido en problemas legales por ser, por representarlo con, ya sea con su empresa o algo? Pues no. Sé que hay otros artistas que sí les afecta un poco. Pero no, 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 no ha tocado todavía. Creo que, bueno, aquí, ahora que estuve en el programa, sí cuidamos mucho de no tocar ni siquiera una nota. Ok. No es parecida a alguna de sus canciones, ni nada que se parezca a algo de él. Porque, como te digo, hay un tema muy fuerte, legal, que no permite cantar canciones de Ricardo Arjona. Sí dije el nombre de Ricardo Arjona, o sea, ahí era Ricardo Arjona en el reclutador. No sé si se traerá coletazo o no. Pero yo no creo, o sea, pienso que el artista que yo interpreto es tan grande que ni siquiera le deben llegar las noticias o le llegará el comentario. Así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Sebastián. Digo, esperemos verte próximamente por Colima. Digo, que los empresarios, que las empresas se vean en este talento. Pues que tienes, digo, no nomás es Ricardo, sino que ahora sí haces a un sinfín de artistas en lo de, en la imitación. Digo, caracterización 100% Ricardo, vos también. Pero digo, ahora sí que la gente debería de ver tu show para que sepa lo que haces. ¿Cuáles son tus redes sociales o dónde pueden ver todo lo que realizas? Mis redes sociales son arroba, yo me llamo Arjona. Súper fácil, porque el programa en el que estaba antes se llamaba Yo Me Llamo, entonces yo soy Yo Me Llamo Arjona. Ese es en Instagram. En Facebook estoy como Sebastián Larcón. Ahí tenía un problema, por ejemplo, yo era, yo me llamo Ricardo Arjona y tuve que cambiar porque la hicimos reclamar. Entonces, pasé a Sebastián Larcón. Y en YouTube estoy como Ricardo Arjona México. Me se lo abrí hace poquito, estoy subiendo todo el material ahí por si la gente se quiere suscribir. Le agradezco un montón. Y en el Instagram también. A Arroba Yo Me Llamo Arjona, súper fácil. Le agradezco un montón. Para que seamos una familia bien grande. Saludo también a las chicas, las primeras que estuvieron ahí participando en El Retador conmigo, la banda de Colima. Un gran abrazo para ellas. Perfecto. ¿Algo más que agregar, Sebastián? No, decirles que ojalá abran su corazón, que amen a todo el mundo y que sigan mi carrera. Y espero que no los defraudaré. Y gracias por la invitación. Claro que sí. No, gracias a ti y esperemos no sea la última vez que tengamos por aquí, sino más adelante que nos hables un poquito más de tus proyectos y pues así tenerte por Colima. Muchísimas gracias, Sebastián. A ti, muchas gracias. Espero pronto conocer toda la comida y Colima, hermoso. Claro que sí. Colima es hermoso, ¿eh? Colima es hermoso. Sí me han hablado, pero ya me tienen tentado. Te van a encantar. Y cuando gustes venir, aquí tienes tu casa. Muchas gracias, hermano. Gracias. 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 Gracias.